¡Bien! ¡No! ¡Aaaaa! ¡Ah! 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 ¡Bang! 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 Ah! ¡Ah! 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 ¡No se tu vera! ¡Ah! ¡Sí! Hola! 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 Y bienvenidos a Un video presentado por Bardock Hola y bienvenidos a la tercera edición de I Wanna Be The Tribute En donde avanzaré lo máximo posible sin intentar morir Pero antes de eso, una pequeña pausa Yo quiero que, por favor, las personas se suscriban a mi canal de YouTube Con el botón amarillo que está a la derecha Sí, así lograré la dominación mundial con The Kid como presidente y yo como su portavoz Así que por favor, suscríbanse, eso, muchas gracias Y empezamos Después de haber matado a la gárgola, en realidad Mi sangre fluye mejor, mucho mejor Tuve que dormir un día entero, quedé demasiado cansado y exhausto después de haber enfrentado contra la gárgola Y recién estoy despertando y con muchas ganas de jugar de nuevo I Wanna Be The Guy En este caso, I Wanna Be The Tribute En esta parte en realidad no es complicada Es sencilla, no tiene mucha ciencia Solamente uno tiene que saber dónde están las cosas Y tener buenos saltos Y fin Me duele algo la garganta, da igual por haber gritado con la gárgola ayer Aquí hay un cuadrado ahí, perfecto Aquí, aquí saltando, perfecto Aquí caigo, perfecto Aquí, aquí, eso, bien Bien, bien, bien Bien Bien, bien 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 Siento que ya todo es sencillo ya Y ya no hay nada difícil Tipo Bien, esquiva la espina, perfecto Bien, aquí la espina es ¡No! ¡Ah! Era la otra No Plataforma No me dejes ¡Ahhh! Era esa espina. A que siempre me olvido qué espina es o qué. En realidad no me acuerdo. Memoria para estas cosas no es buena. Era... ¡Esa! ¡Ahhh! Sabía que era... ¡Ahhh! No alcanzé a reaccionar. ¡Ahhh! Lo suficientemente rabio. Era... ¡Esa! ¡Bien! ¡Jesús! ¡Ahhh! Casi muero. ¡Ahhh! ¡Ahora sí! Ya empezamos con la muerte. ¡Maldita garganta! ¡Ahhh! ¡Tú bien! Este... éste va a ser el último intento si no, después de ver dónde están esas espinas de ahí Donde me gusta mi mouse voy a aparecer Perfecto, gracias Bien, muy bien No hay que ir para allá Porque en realidad para allá hay un pantallazo azul Que en realidad no sirve para nada Bueno, por acá, perfecto ¿Por qué no? No, era no No era por ahí Pauso Bien, siquiera por acá Siquiera por aquí Bien, bien, bien Y aquí hacia aquel lado Bien, bien, bien Una espina que cae, la esquiva Perfecto Y aquí hacia abajo Perfecto, mouse de mierda Algo me va a pegar Estoy seguro Que fue eso que pasó por abajo Morí Perfecto ¿Qué es esa cosa que me sigue? No, morí Esta parte no es complicada Así que cuando la pase Que lo más probable que sea ahora Ahora, sí Me tengo confianza Me tengo confianza No, morí No, morí 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 De nuevo De nuevo Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 lo logré Desde ahora voy a empezar a guardarlo desde acá O sea, en el sentido que Ya saben, voy a pausar el video Esta parte es lenta de por sí Porque estas cosas se mueven demasiado lento Aquí, por supuesto, pueden saltar por acá arriba Aquí esquivan esto Bien, perfecto Bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bien Eso para que se acelere la bala Perfecto Vamos a guardar Antes que me maten Guardado Perfecto Se le disparan Avanzo más rápido Les aviso Y llegamos A No sé cómo se llama este jefe En realidad este jefe no es complicado Cosa de tener timing para disparar No arriesgarse mucho Casi muero Casi muero Voy a morir Estoy seguro Tengo que mostrarles en realidad esta parte Porque tienen que volver aquí cada vez que muere el jefe O sea, cada vez que se mueran Y otra vez matar estas balas de infierno profundo Y otra vez hacer todo el show De dispararles Y traerlas para acá Casi me caigo Casi me caigo Casi me caigo Desde ahora voy a resumir la pelea En este lugar Cuando ya tira tres vampiros O sea, murciélago Significa que está por morir Bien, el que se dispara algo Murió Perfecto, papá Ahora se pone acá arriba Y esperan hasta que esa cosa de arriba pase Tranquilamente Hacen un salto bien Y hasta el momento Llegamos dos jefes derrotados La gárgola y el pato extraño ¿Hacia dónde iremos en este momento? Hacia arriba Dudo que llegue al otro save Pero lo intentaré No pierdo nada Bueno, no llegaré al otro save Porque ya no lo hice Muchas gracias por ver Y nos vemos en la cuarta edición Adiós Y recuerden suscribirse a mi canal Adiós